que encima nunca viene solo como le va estimado la farga como anda usted, que dice nosotros siempre andamos en río con el pingo que queda ahí afuera pero bueno, porque nos entra en la radio no, no, obviamente no va a pretender meterlo acá dentro de la radio por obvias causas pero siempre con el amigo mi tablero Gastón así es, que ahí salimos de gira, venimos por la radio y después vamos de bolicho y bolicho ah bueno, bien si, si, como para amenizar estas tardes aprovechando ahora en este momento preciso que no está lloviendo claro, claro, porque si no se complica la cosa pero, 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 pero ustedes andan los dos arriba del mismo caballo no, andamos los dos arriba del mismo caballo nos vamos tornando quien va adelante claro, y él va todo el tiempo tocando la guitarra arriba del mismo defunda la guitarra acá el maestro guitarrero ya le da todo él se comunica guitarrazo ¿cómo le va Gastón? ¿qué dice? ¿cómo anda? no tenía un poco de gas la sidra claro, ahora amenizamos además de la guiniebra la caña con un poco de sidra un poco de sidra bebida clásica de esta época navideña por supuesto, por supuesto aunque bueno caña, sidra lo que sea está caro también exactamente pero bueno presentamos un número de payada alguna guitarreada y bueno ahí los los pajueranos nos convidan algún traguito y así la vamos remando una convidada acá otra convidada claro y ahí se va haciendo pasamos a saludar mesa por mesa algún traguito acá va a tomar algo con Falcón y bueno ya que hiciste y allí la vamos remando noche a noche yo pregunto digo si me ocurre ahora si no quiero ponerlo en un compromiso Falcón y no quiero apurarlo tampoco pero ya que habló del clima ¿no se anima un recitado del clima? así pero bueno si me lo pide de esa manera como no acá usted está ante un artista se anima ah bueno bien entonces exactamente así que sí fruto de la improvisación obviamente si parece que estoy leyendo el monitor nada que ver no 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 estoy mirando realmente el pronóstico pero claro claro para inspirarse para inspirarse el tono así que Gastón ¿está listo usted? ah qué nivel y mezcló una melodía ¿vio? ajá mezcló una melodía con la otra si no es leto DJ ahí le mete a ver Gastón ¿cómo hace? qué nivel ¿eh? a ver la otra para el recitado ah Gastón viejo hermano el gaucho Faizoni y el recitado el clima ¿cierto? el clima yactamente un lafarga terrible mire pero cómo se ha puesto el clima nos asusta tuito los días peligroso como cuando revoliaba Termos García no se sabe la gravedad lo que puede ocasionar el clima está más impredecible que Silvestri con un celular ha de ser tuita la culpa de la corriente del niño dicen que te lleva por delante al igual que Alfred y niño no quiero que me agarre la lluvia que sepa que se haga eco que es la única forma que tengo de dejar de estar tan seco una vez se venía un tornado y yo quería alejarme pero al igual cantar él no hubo forma de escapar así es de nuevo gastón de nuevo ahí está ¿qué es más importante cuál más poder controla entre tornado y un huracán o entre la elisa y la fabiola hay tornados en entre ríos por supuesto y causa temor más no son tan de esta provincia como tampoco el gobernador me dijeron que el mal clima anda por tuita argentina pero no adentra santana le tiene cagazo a la encina yo también la famosa alerta naranja a cada rato se ve y en las quintas de alerta naranja naranja con hlv los vientos revolean son fuertes y muy severos y la cana que no me creyó que un tornado ayer me dejó un cordero pero si se ve que viene tormenta manténgase alejado como si usted fuera el Peter Flower y ve un camión tercerizado si ve que rebasan arroyo a defensa civil me llama eso si se agarra y lo encuentra ahí adentro del organigrama si ve que las calles se anegan no se alarme solo un momento el agua se va a ir escurriendo por las grietas del pavimento y si el clima complica al pueblo no hay problema no hay que temer pero que ahí va a estar el quesito preguntándole a Pedro que ayer si veo que hay nubarrones de ellos enseguida me alejo como se van alejando los peronistas del consejo si alguien sabe cortar tormenta que se lo ponga a hacer Terrucci lo cortó a Braguini y no volvió a aparecer el ritual de cortar la tormenta fallar alguna vez puede como falló lo de la apropiación aunque bueno falló a Dred el cambio climático está encima ya es cosa cotidiana ya no es algo tan distante como el pozo termal en Santa las tormentas van a llegar podrá ser una pesadilla el que seguro no llega es Daniel Cardoso a la vista algún momento va a llegar y con esta rima me despido no sin antes ponerle un fin no quiero quedarme afuera si llueve como que va afuera los cozos el pobre chanchín sin más hasta déjenlo en paz gracias Falcone gracias a usted don Lafarga gracias al público presente gracias gracias el gaucho Falcone y 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 Amén.